Ayer conmemorábamos el 174 aniversario de la independencia nacional, entonces muchos dominicanos en las redes expresaron su amor, pero que tan dominicano eres, te gustaría cambiar de dominicano a norteamericano, salimos a la calle a preguntarle a las personas y esto fue lo que nos respondieron. No. ¿Por qué? No, me quedo en mi país. ¿Usted quiere su país? Sí. No, me gusta ser dominicano, dominicano, dominicano puro. ¿Por qué? Porque me gusta Santo Domingo. ¿Te gusta Santo Domingo? ¿No le gusta ser estadounidense? No, no, dominicano puro. Si lo pudiera, sí. ¿Usted pudiera, sí? ¿Le gustaría ser norteamericano? ¿Le gustaría haber beneficio de ser...? No, beneficio. Uno tiene que vivir donde mejor se vive. ¿Dominicano no? No. ¿Si pudiera ser? Norteamericano, dominicano. ¿Quién no quisiera cambiarlo? ¿Quién no quisiera cambiarlo? Bueno, si es posible, se puede ser. ¿Dejaría de ser dominicano para ser...? No, 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 me gustaría ser dominicano siempre. ¿Pero los americanos también? ¿Lorteamericanos también? Sí, porque eso depende, tú sabes, la personalidad. ¿Me entiendes? ¿El beneficio? Ajá, ajá, el beneficio, sí, ok. Gracias. Jamás en la vida, jefe. ¿Usted quería ser que era... Dominicano puro. ¿Siempre dominicano? Siempre dominicano. Nunca. ¿Usted quisiera ser dominicana siempre? Toda la vida. ¿No ser de Estados Unidos? Ay, no. Juro por la bandera americana, porque esto aquí no sirve, este país está podrido. Aquí lo que hay es una podrición, tanto de los políticos como de los delincuentes. Aquí la delincuencia y los políticos son todos uno. Esto hay que dejárselo, a este país hay que dejárselo. A los delincuentes y a los políticos, que están acabando con este país. ¿Seguiría? No. ¿Seguiría siendo dominicano? Sí, señor. ¿Así como está su país? Sí, así. ¿No le gustaría ser estadounidense? No, señor. Gracias. Pero para rápido, venga acá. Para rápido, yo no soy dominicano. Yo no soy dominicano. Es un país muy corrupto. Dominicano, ¿y si tú tuvieras la posibilidad de cambiar? No me cambio, yo soy dominicano, nací en este país, como yo no cambio americano. ¿No te cambio de... No, 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 jamás. ¿Jamás? Jamás en mi vida. Claro, hasta para ti me voy. Mientras te dan a Nilo ahí, hasta para ti que me den la ciudadanía, me voy para allá. ¿Y usted, líder, cambiaría su nacionalidad para ser dominicano? Cuando vuelva a nacer, quiero ser... Nacer otra vez en República Dominicana. ¿Usted le ama a su país? Claro. ¿Y usted, líder, cambiaría así? Nunca. ¿Nunca la cambiaría? No. ¿Sería dominicano siempre? Siempre. No, no. Nunca. Fue el tiempo dominicano. ¿Qué hipocresía es que estaba ahí de día? Pónganse todo para decirle... ¿Qué hipocresía son ustedes? ¿Tú cambiaría tu nacionalidad para ser norteamericano? Claro, que se vio no hacía equivocado. Nunca haya equivocado nací. ¿Te gustaría ser estadounidense? Sí. Sí. ¿Te gustaría que abriarte a ti? No. Nunca. ¿Te quería ser dominicano siempre? Dominicano todo el tiempo, sí. Todo el tiempo quiero ser... Dominicano. Ya, manito, porque aquí nacimos, ¿usted sabe cómo es? No. No, no. ¿No gustaría ser estadounidense? ¿Para qué? Arjo, diga como quiera. No, nunca. Los americanos quieren estar aquí. ¿Por qué quieren estar ellos aquí? No, jamás en mi vida. Es lo contrario. Nosotros confirmamos ayer. ¿Quiere ser sido? Mil por mil. Si mueres, quiero volver a la ciencia de este domingo. Porque aquí está Jesucristo. Aquí está Dios. Aquí fue que nació Dios. Y nos dejó aquí la parte espiritual. Lo que nos confirma la vida. Claro que sí. ¿Usted es norteamericano? Claro. ¿Y usted, líder, cambiaría su nacionalidad? Dominicano. Dominicano, dominicano. ¿Dominicano o norteamericano? Dominicano. ¿Dominicano? ¿Se quedaría aquí? No. Gracias. ¿Y la posibilidad de cambiarse de norteamericano a norteamericano? ¿Usted lo cambiaría? Yo como quiera. Yo soy ciudadano como quiera. No puedo cambiar porque lo soy. ¿A usted le gusta ser más norteamericano que dominicano? No, yo soy dominicano. ¿Pero le gusta no ser... Pero soy ciudadano también. ¿Y a usted, señor, le gustaría ir a... No, no, mi dominicano. Yo no lo dejo por nada. Y ya he ido allá, pero no me gusta. No me gusta el sistema de allá ni loco. Eso es para perro. Eso no es para... Para dominicano. Nosotros, nuestro país... Este país es bien. Este país es lo que es más administrado por los gobiernos. Por este país es bien. ¿Usted cambiaría? No, dominicano. ¿Se queda con un dominicano? Claro, dominicano. ¿Usted ama su país? Claro. ¿Y usted, Lidea? En vez de ser dominicano, se cambiaría a norteamericano. ¿Usted lo cambiaría? No, jamás. ¿Sigue siendo dominicano? Claro que sí. Nuestra patria no puede dar por nada. Gracias, amigo. Ok. ¿Sigue siendo dominicano? ¿A usted otro país? No, pues ¿por qué? No, no, no. ¿Sigue siendo dominicano? Claro que sí. ¿De ambas su país? Claro que sí. Sí. Gracias. Ahí va. Si usted tiene la posibilidad de cambiarse de dominicano a norteamericano, ¿usted se cambiaría? Si pudiera, sí. ¿Le gustaría ser más gringo? Sí. ¿Meno dominicano? Ser americano. ¿Puede beneficio? Sí. Si usted tiene la posibilidad de ser norteamericano en vez de dominicano, ¿usted se cambiaría? No. ¿Seguiría siendo dominicano? Claro que sí. ¿No le gustaría ser estadounidense? No. ¿No le gustaría ser norteamericano? Americano, americano, americano. ¿Le gustaría ser norteamericano? Claro, él me olvida aquí, una porquería, esta vaina. ¿Más beneficio? Clarinete. ¿Y usted tiene la posibilidad de ser norteamericano? ¿Y usted tiene la posibilidad de ser norteamericano? ¿Dominicano o norteamericano? Claro que sí. ¿Hay más beneficio? Claro, hay más beneficio. Obligado. ¿Usted dejaría ser norteamericano? Claro que sí. ¿Cómo va? ¿Ese norteamericano o norteamericano? ¿Dominicano? ¿Sigue siendo dominicano? ¿Le gusta su país? Claro. ¿Cómo lo cambiaría por ese...? ¿Para allá no hay de esto? ¿Para allá no hay adrenalina? ¿Aquí hay adrenalina? No. ¿Seguiría siendo dominicano? ¿Le gusta su país? Claro que sí. ¿Y a usted? ¿Le preguntan a mí? ¿Le gustaría cambiarse de dominicano o norteamericano? Si naco 50 veces más soy dominicano. Yo los americanos no quiero nada. Se puede morir todo. ¿Ese país no le... Para nada. He tenido la chance de irme para allá y no me voy de aquí. Aquí, aquí. Pasamos trabajo aquí. No, no, tampoco. ¿Le quedaría siendo dominicano? Ha sido dominicano. ¿Te gusta tu país? Claro. No. ¿Le quedaría siendo dominicano? Todo el tiempo. ¿Le gusta tu país? Claro que no hay otra opción, no se nos va a poder. ¿Era? Claro. ¿Es así claro? Tú estás loco. ¿No te gustaría ir a Estados Unidos? ¿Ni cambiaste tu nacionalidad? No. ¿Te gusta ser dominicano? Claro, viejo. ¿A la siempre? Claro. No. ¿No te gustaría ser estadounidense? No. ¿Amas tu país? Claro. ¿Y en un ataque? Claro que sí. Sí. ¿Por qué? ¿Te gusta más Estados Unidos? Claro. ¿No te gusta ser dominicano? Me gusta, pero que aquí hay un lío. No, claro que no. Porque mi nacionalidad es norteamericana. ¿A usted le gusta ser norteamericano más que dominicano? No. Yo quiero ser dominicano. Porque eso es lo que yo soy. Sí, eso es lo que yo soy, dominicano. Gracias. ¿Y a usted, líder? ¿Le gustaría cambiar eso? No, no. ¿Cómo me voy a cambiar? Yo soy dominicano. De pura sed. Sino sano también. Si vuelvo a nacer otra vez me muero. Quiero nacer aquí mismo. Aquí nací en esta. Y aquí voy a morir, volví a morir, nacer 20 mil veces dominicano. Solo orgulloso de esos dominicanos. Más con eso Patricio que nosotros tenemos. No. ¿No te gustaría ser estadounidense? No, nunca. ¿No te gusta ser dominicano? Claro, aquí hay vida. ¿Aquí hay que hay vida? Claro, aquí hay esa cosa. Me encanta el país. Sí, me cambio. ¿Usted se cambia? Sí. ¿Le gusta más Estados Unidos? Sí, millones de veces. ¿No le gusta Estados Unidos americano? Ser dominicano. No, no, no. ¿Le gusta más Estados Unidos? Sí, porque es mejor y cambian más. Ahí va a ver el difícil. Sí. Si usted tiene la posibilidad de cambiarse de dominicano a norteamericano, ¿usted lo cambiaría? No. ¿Le gusta ser dominicano? Claro que sí. ¿Le gusta su país? Claro que sí. ¿Y usted, Lidia, le gustaría cambiarse de dominicano a norteamericano? No. ¿Le gusta su país? Claro que sí. Sí. ¿Le gusta más Estados Unidos? Sí. ¿No le gusta ser dominicano? Bueno, estamos aquí. Como dominicano porque yo he obligado. Bueno, ya me gusta más dominicano. Él es del norteamericano. Sí. ¿Cambiaría? ¿Le gusta su país? Claro que sí. ¿No le gustaría ir de otros países? De visita nada más. Nada más de visita. Sí, me gustaría ser americano. Aquí hay mucha delincuencia. Este país no se puede vivir. Estamos inseguros. ¿Qué no le gusta ser dominicano? ¿Le gustaría ser más gringo? Me gustaría ser gringo. Este país está mal con la delincuencia. Los gobiernos corruptos. Quiero ser de cualquier país menos de este. Sí, mucha corrupción, mucha corrupción. No. ¿Te gusta ser dominicano? Sí. ¿Jamás tu país no te gustaría ir de Estados Unidos? No. ¿Sería de Estados Unidos? Sí. No, jamás. ¿Te gusta ser dominicano? Claro que sí. ¿Te gusta tu país? 100%. ¿Y a usted, Lidia? ¿Le gustaría cambiar de dominicano a dominicano? Nunca. ¿Sigue siendo dominicano? Siempre, 100%. ¿Nunca en Estados Unidos? Nunca. 100% dominicano. ¿Ponquitos? Déjame decirle. Yo nací en esta media isla. De padre y madre de esta media isla. Yo no voy a cambiar por un destino que yo ni siquiera lo conozco. O no me interesa. ¿Me gusta ser dominicano? No, yo soy dominicano. ¿Le gusta? Dominicano, latinoamericano. Socialista. No te puedo decir ni si ni no, depende. Depende. Claro. ¿Te gustaría ser norteamericana si lo da la estadounidense? ¿A quién no le gusta eso? ¿En vez de dominicano? No, porque imagínate dominicano. En toda parte hay delincuencia, pero aquí se han dañado más las cosas. En que tú quieras, en tu país tú no puedes vivir. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿es mejor yo no le jodí aquí? No. ¿Le gusta ser dominicano? Claro. Todo el tiempo. ¿Ama su pueblo? Claro, no venga acá. Yo no. ¿Le gusta ser dominicano? Es bueno ser dominicano, pero que hagan las cosas como esto, sin haitianos, la corrupción, la delincuencia. ¿A estadounidense no le gustaría ser? No, no. Porque es que estamos solos, estamos huésfanos de autoridad. Estamos solos, es la verdad. No, no, yo me quedo siendo dominicano. ¿Le gusta su país? Claro, hay por qué no. ¿No le gusta ser estadounidense? No, no, dominicano, dominicano. ¿Siempre? Siempre. Gracias. 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 Gracias.